Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? Vamos a ver hoy un super reloj inteligente, el Huawei Watch GT3. Ya hemos tenido acá en mi canal, se los dejo por aquí, el Huawei Watch 3, solito. Esta línea GT de Huawei en relojes, mucho más aerodinámica, deportiva. Interesante ver esas diferencias que tenemos entre estos dos relojes. Ya próximamente vamos a hacer esa comparativa. Mientras tanto vamos, Huawei Watch GT3, inicio y primera configuración. Vamos a ver el video. Nuestro Huawei Watch GT3 en una caja que es como normalmente viene para nuestro reloj. Es el Huawei cuadrada, negra y que nos muestra en la parte superior de inmediato cómo es el diseño. Un pulso en cuero, este borde metalizado, ya lo vamos a ver posteriormente. Letras doradas y acá nuestro logo de la App Gallery, que es desde donde vamos a descargar todas nuestras aplicaciones. Importante, a la derecha del nombre de nuestro reloj está 46 milímetros. ¿Qué significa 46? Tamaño de nuestra pantalla es un poquito más grande, 46 milímetros. Y hay una versión de 42 milímetros. En precio hay una diferencia muy, muy pequeña. Estamos hablando que el de 46 milímetros en Colombia cuesta un millón de pesos colombianos. El de 42 milímetros cuesta 950 mil pesos colombianos. Esa diferencia no es mucha y ahí ustedes van a tener que pensar cuál escogen. Ahora, vamos a ver acá, vamos a buscarlo por aquí, vamos a romper y tenemos ya aquí nuestra caja para ir destapando nuestro Huawei Watch GT3. Perfecto. Lo primero que vemos es nuestro reloj. Aquí está con una espuma, vamos a dejarlo por acá mientras sacamos algunas de sus cosas adicionales que trae, sus accesorios. Es esto y algo más por acá. A ver, está como bien empacadito acá todo, ¿no? ¿O será que es que no viene nada más? No, realmente es que aquí no viene nada más. Esto está completamente vacío. Esto es más una caja que viene con toda la protección para que nuestro reloj no le pase o no le suceda absolutamente nada mientras se transporta de un lado a otro. Aquí lo terminé rayando un poco, pero no importa. Aquí dejemos nuestra caja. Vamos a ver primero los accesorios. Una bolsa que alberga no solo nuestro cable, sino nada más en este cable. Acá este cable es USB normal y aquí vamos a ver que está nuestro cargador que se pega, por supuesto, de manera así, con un imán. Están imantados para que, por supuesto, podamos conectarlo y se pueda pegar. Creo que son compatibles versiones anteriores, Huawei Watch 3 y otros relojes, con este tipo de cargador de este Huawei Watch GT3. Aquí lo tenemos, USB normal por este lado. No tenemos adaptador de corriente, una bolsa. Y aquí lo que vamos a ver es una guía de inicio rápido en varios idiomas para que ustedes la tengan presente. No viene nada más. Y, por supuesto, aquí nuestro reloj. Tenemos este sticker con algunas medidas o algunas recomendaciones. Tenemos aquí esto para proteger en la parte posterior. Vamos a quitarlo muy bien y nos deja ver completamente cómo es en la parte inferior. Porque es un reloj que tiene varias de sus cosas importantes acá en esta parte inferior. Pero déjenme contarles un poco de su pantalla. Esta pantalla que vamos a ver acá es AMOLED de 1,43 pulgadas de 466 x 466 píxeles. Recuerden, este es el modelo de 46 milímetros. El pulso lo veíamos y es en cuero. Aquí siempre Huawei lo anota es cuero legítimo. Y aquí vamos a ver que el largo de esta es 22. Esta es una pulsera large. Si queremos una pulsera distinta, pues posiblemente vamos a poder ir a alguna tienda Huawei y de esta manera comprar alguna pulsera distinta, algo más moderno o algo distinto. Un diseño distinto, un estilo distinto que se acomode a lo que ustedes deseen. Ya les decía, pantalla de 1,43 pulgadas, su peso aproximadamente sin la correa. Porque ustedes saben que yo la correa la puedo quitar de acá. Es de una manera muy fácil que se puede quitar. Vean así, ya lo tenemos. En tres piezas perfectamente. Para ponerlo es también muy, muy fácil. No nos da ningún problema. Es muy fácil de poner. Ese peso sin la correa para que ustedes lo tengan presente. Por si están pensando cuánto me va a pesar en mi muñeca. Es de 42.6 gramos. Aquí tenemos la corona giratoria para acceder a algunos de sus contenidos. Aquí vamos a ver qué dice acá. Tiene algunas letras. Aquí, espérense que quiero verlas. Dice Huawei Watch GT. Ah, qué lindo. En la corona giratoria dice Huawei Watch GT. Es un detalle de fina coquetería, dirían algunos, para este Huawei Watch GT 3. Los números a todo alrededor de nuestra pantalla de 1.43 pulgadas para el Huawei Watch GT 3. Les parece que vayamos con nuestro primer inicio. Vamos a encenderlo. Y una vez encendido, les cuento más cosas sobre este reloj. Una vez iniciamos, nuestro Huawei Watch GT 3 nos dice que debemos descargar la aplicación salud de Huawei de la App Gallery. Aquí tenemos nuestro teléfono. Este es el Mate 30, un teléfono que me encanta. Y que podemos sincronizarlo. Vean, aquí dice agrega este dispositivo. Acá podemos agregarlo. Entonces, qué tal si vamos a salud. Vamos quizás a dispositivos. Y le damos añadir. Aquí va a buscar, añadir, añadir. Miren qué rápido. Aquí lo encuentra. Lo asociamos. Y le damos permitir. El proceso es muy rápido, muy rápido. Está enlazándose uno con otro. Vean que me dice que si lo desenlazamos acá, emparejando. Perfecto. Muy rápido. Solicito acceso a libreta. Muy bien. Le tenemos que aceptar aquí. Instalar automáticamente actualizaciones. Y listo. Vean, qué rápido. Qué rápido. Lo tenemos aquí ya funcionando. Me gusta muchísimo. Acuérdense que desde aquí podemos tener diseños distintos. Si ese les parece muy moderno, como muy serio. A mí me parece un poco serio este diseño. Entonces, podemos acceder a este, que me parece como más moderno. Colores más divertidos. Acá lo descargamos. Vean que lo descargué y lo está instalando. 27. Va subiendo este porcentaje. Y, básicamente, en algunos segundos ya vamos a tener nueva cara, nuevo look para nuestro reloj, nuestro Huawei Watch Head. Ah, bueno. Descargó. Listo. Descargando. Listo. Perfecto. Vean lo que lo tienen ahí. Tiene unos circulitos. Esto es lo que tenemos que sincronizar y que configurar. Acá, pues, por supuesto, no hemos avanzado nada en nuestro ejercicio deportivo, música, reloj y varias cosas. Aquí ya lo tenemos sincronizado con nuestro teléfono. Recuerden que la aplicación se llama Salud. La aplicación es Salud y aquí vamos a poder ver todo nuestro reloj, toda la configuración. Acá podemos ver su batería. Está al 75% y todo el registro que tengamos de nuestro reloj, de nuestra actividad física, la vamos a ir pudiendo registrar en nuestro teléfono para hacerle seguimiento. Cuánto ejercicio hicimos hoy, cuántos pasos dimos después al siguiente día y de esta manera poder acceder a tantas funciones que nos ofrece. Vean ustedes que incluso en el teléfono nos muestra monitorización de la salud, música, App Gallery para más aplicaciones, alarma, contactos. Todo lo podemos hacer o muchas cosas las podemos hacer desde nuestro teléfono en el Huawei Watch GT3. Démoslo por aquí, a un lado, nuestro reloj, nuestro teléfono, para seguirles mostrando el reloj. Aquí lo tenemos. Recuerden que este tiene Harmony OS, es el sistema operativo que tiene Huawei que ya va incluyendo en varios de sus relojes. En los más recientes ya es Huawei Harmony OS. Deslizando de arriba hacia abajo, tenemos algunos íconos que nos permiten tener pantalla activa, sincronizar alarma, activar el de no molestar, ver los ajustes, drenar cuando lo metemos debajo del agua o queremos sacarle ese tipo de agua cuando lo metemos. Recuerden que este es un equipo resistente al agua 5 ATM. Recuerden que eso es 5 ATM, es que nos permite sumergir el reloj para hacer actividades en el agua. Quizás nadar, jugar en una piscina, no vamos a tener ningún problema. Tengan en cuenta que eso está más optimizado para agua dulce en agua salada. Tengan su precaución porque ustedes saben que la sal corroe los mecanismos y no todos estos equipos, no me aseguro, no diría que no son compatibles con el agua salada del mar. Aquí deslizamos, para ver esto desde la parte inferior deslizamos para ver notificaciones, no tenemos ninguna. Desde la parte izquierda hacia la derecha vamos a deslizar para ver la hora y para ver algunos widgets de información. Y desde la parte derecha vamos a ingresar algunas aplicaciones importantes. Vean ustedes que la primera es el monitoreo de ritmo cardíaco. Aquí tenemos el sensor de oxígeno en sangre. Aquí tenemos nuestros círculos de ejercicio. Acá nos dice todo lo correspondiente a la hora del día, incluso a las fases lunares. Qué interesante, lo de fases lunares es algo que tiene este reloj. Presionamos nuestro botón, nuestra corona y volvemos al menú. Volvemos a presionarla aquí y vamos al menú de aplicaciones. Y también tiene acá un botón. Este botón nos lleva directamente a las funciones de deporte de nuestro Huawei Watch GT3. Aquí vemos todas las rutinas, correr al aire libre, correr en cinta, varias rutinas para poder hacer nuestras actividades con nuestro reloj. Es importante que lo tengan en cuenta y que muchas de esas cosas se pueden navegar con la rueda giratoria. Vean ustedes que podemos subir y bajar de una manera más fácil. No solo a través de su pantalla táctil, sino también a través de la corona, que es bastante rápido. Aquí tenemos muchas, muchas opciones y modos de ejercicio. Si doy de nuevo acá, clic en esto, aquí nos permite seleccionar la actividad que queremos. Vean ustedes que ahí va a comenzar. Entonces, lo que vamos a decir es que esperemos y que simplemente cancelemos esta actividad. Ahora, veamos esta. Corona adelante, corona atrás, nos permite hacer zoom, agrandar o achicar nuestras aplicaciones. Y aquí vemos varias de las que tenemos. Sensor de oxígeno en sangre, ritmo cardíaco. Este es oxígeno en sangre. Tenemos medidor de temperatura. Lo vemos por acá. Podemos sincronizar para tomar fotografías desde acá. Sincronizar una alarma. Aquí podemos con este activarla. Vean, el botón de abajo nos permite activar esto. A ver, esto. Listo. Perfecto. Este es ritmo cardíaco. Muy bien. Con ritmo cardíaco lo tenemos. Perfecto. Vean ustedes que si entro a alguna aplicación y quiero devolverme, simplemente deslizo de la izquierda hacia la derecha. Podemos también hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos acceder a la función de teléfono y podemos ver algunas aplicaciones desde acá. En cuanto a batería, tengan en cuenta, este Huawei Watch GT3 está configurado para 14 días de batería. Esto es una diferencia con respecto al Huawei Watch 3 normalito, el solito, de 7 días de duración de batería. Y créanme que cuando les dice Huawei 14 días, puede ser 14 días e incluso muchos más, porque a veces no todo el tiempo estamos utilizándolos. A veces hacemos una rutina de ejercicio, paramos 2, 3 días, un día. O sea, depende de esa intensidad en el uso del reloj, en esa misma medida la duración de su batería. Y en mi experiencia, puede durar muchísimos días más. Eso depende del uso que ustedes le den a su reloj. Eso, 14 días de duración de batería, les decía. Con todas esas funciones que ya les he mencionado, oxígeno en sangre y muchas cosas más. También podemos, a través de Bluetooth, realizar llamadas desde nuestro equipo. Aquí no tenemos sincronizado todavía, no nos reporta ningún registro desde nuestro teléfono para ver estas opciones. Un equipo que me gusta, que me llama muchísimo la atención. Es estilizado, viene con esa correa en cuero, ese borde metalizado alrededor, se siente bastante resistente. Huawei ha hecho un esfuerzo importante y lo hemos visto en varios de sus equipos. Por aquí también les dejo el review o la reseña de otro de los relojes que hemos probado de Huawei. Por incorporar materiales y componentes que los hagan firmes, que los hagan sólidos y resistentes. Porque finalmente es un accesorio que puede estar en riesgo, que se puede caer, que se puede golpear con algo. Y es que es bueno que tengamos unos muy buenos materiales en ellos para ver que resistan y resistan mucho más. Vamos a ver el recuento de lo que traía en su caja, el Huawei Watch GT3. Tenemos aquí en la caja, por supuesto, acá una guía de inicio rápido en varios idiomas. Tenemos su cargador imantado, se los mostraba en un inicio, con su punta USB normal. Y por supuesto, nuestro Huawei Watch GT3 en Colombia, modelo de 46 milímetros, cuesta 999 mil pesos colombianos. Alrededor de unos, ¿cuánto será eso? Unos 260, 270 dólares aproximadamente. Y la versión de 42 milímetros no cuesta mucho más, cuesta 20 dólares, no cuesta mucho menos, mejor, 20 dólares menos. 950 mil pesos colombianos para la versión de 42 milímetros. Aquí lo van a ver, básicamente en escrito, por si me enredé mucho diciéndoles, les apoyo con la información. Espero que les haya gustado este video, unboxing y primera configuración, Huawei Watch GT3 aquí para todos ustedes, mis queridos amigos y amigas. Espero que les haya gustado, compartan este video, por favor, ayúdenme a crecer aquí en mi sitio para darles cada vez más contenido a ustedes. Denle like, comenten, por favor, ¿qué tal les parece este? ¿Prefieren otro reloj? No sé, ustedes ya me dirán cómo les parece. Y síganme en mis otras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, me encuentran como Arroba Ibanosio. Y también en nuestro sitio web, digo nuestro porque también es de ustedes, para que vean mucha información, follow.co. Aquí lo vamos a dejar, a veces lo dejamos poquito para que no vean ustedes, no, lo vamos a dejar un buen tiempo, follow.co. Para que vean en nuestro sitio web, donde pueden ver más información y tendencias de tecnología. Nos vemos en una próxima, soy Iván Luzardo, Ibanosio, out. Chau.